A siete semanas de la vacunación, del inicio de la campaña de vacunación por influenza, la campaña ha demostrado un muy buen avance. Ya tenemos un total de 4.700.000 personas que han recibido su dosis contra la influenza y esto refleja un avance total de un 50% de la cobertura en todos los grupos objetivos. Ya alcanzamos la meta de la cobertura en los trabajadores de la salud del sector público, que alcanzaron ya el 85% y tenemos otros grupos que están evidentemente por sobre la cifra promedio del 50%. Tenemos 1.200 puntos de vacunación a lo largo de todo el país. Estos puntos de vacunación están descritos en detalle, me refiero en su ubicación geográfica, sus horarios de funcionamiento, su número de contacto para poder confirmar o hacer alguna consulta y todo esto está georreferenciado, detallado en la plataforma mevacuno.cl. Estos 1.200 puntos de vacunación son para toda la población porque las campañas de vacunación son de acceso universal y, repito, gratuito para todas las personas de los grupos objetivos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.